¿Qué onda, onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en una ubicación diferente donde siempre se empiezan los videos porque hoy llegué bastante tarde al estadio. Vean la hermosura del Cerro de la Silla que tenemos de este lado. El día de hoy el Club de Fútbol Monterrey se enfrenta al Atlético de San Luis, el equipo que los eliminó en cuartos de final el torneo pasado. Rayados hoy tiene que sacarse la espina, ganarle sea como sea al San Luis que está jugando bastante bien, está jugando como el Barcelona de Guardiola del 2009. Está jugando súper bien, así que la misión del Club de Fútbol Monterrey es ganar este partido. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a lo Rayados. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. ¡Monterrey! ¡Alguna de la Silla! ¡Acá ya está! ¡Vamos cabrones! Estoy a ganar Se le estaba yendo el balón de entrada Le voto antes, pero las vas a sacar ¡Puta madre! Ya irisó primero en mi estilo de esquina ¿Bien? ¡No! ¿Por qué se me acabas? Se va, se va, se va ¡Ya! ¡Así! ¡Uy! ¡No! ¿Y la de atrás? ¿Cómo no puede marcar la de atrás? ¿Cómo no puede marcar la de atrás? ¡Uy! ¡Baja! ¡La salvó! ¡La salvó bien! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡No! 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 No, otro puto centro, si Ah De nuevo Si, como es eso Ay, güey No, es que tiene su prioridad Como y cuando le van a hacer algo Bien, bien, bien Vamos Hay que poner más huevos Si Es que porque tiene que ir en la pedal Ay, güey Que buen pase Ay, güey, barra Nada, 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 nada Vamos, vamos Ay, güey, como marea el balón en San Luis, eh Y presionan bien lento los desrayados Mira, mira, mira No va uno directo Sin embargo, cuando lo tiene desrayado le salen tres del San Luis Vamos, no sé Solo, solo lo sé Sí ¡Gol! ¡Solo lo so, cabrón! ¡Solo lo so, cabrón! ¡Gol! ¡Solo lo so, cabrón! 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 Qué huevos los de San Luis de salir a jugar ahí, qué huevos los de San Luis, están tocando en su propia área, con el portero y los centrales, con el rey presionando es lo que deben hacer siempre, pero qué huevos los de San Luis de hacerle. ¿Qué es San Luis? Bien. ¡Vámonos! ¿Ya? Sí. ¡Uy, güey! ¡Qué buena, Brandon! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Así, cabrón! ¡Siempre! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¿Qué es San Luis? ¡Bien, bien, bien! El dedo, están checándonos en el bar. Me parece una falta. O sea, el Atlético de San Luis creo que sí. Al momento de querer rechazar la pelota es cuando están revisando la jugada. No me parece nada. Nada. Siga. Juegue. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Era para afuera! ¡No! ¡Más, más, más! ¡Sí! Nada, 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 nada. A lo mejor se dio un gol por el portero, pero... Fue balón. Es lo que les digo. El San Luis ya la estaba regando mucho en hacer eso. ¡Estamos rayados! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Ah! ¡Como que falta, güey! ¡Esta noche tenemos que ganar! Revisión del VAR Como en todas las jugadas Que se jueguen 1-1 de rayados contra el teórico Es el mismo minuto 33 De la primera parte Por no tirarlo pincheri Por no tirarlo Y así ha sido siempre Por no querer hacer la faltita Ya han jugadas bien difíciles a veces Qué buen pase No sé si está adelantado Qué buen pase Venga Qué buen pase le pusieron al Vitinho Qué buen pase le había puesto a verterame wey Qué buen pase le había puesto a verterame Qué buena Sí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el teórico! 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 reconocerle es a eric aguirre, eric aguirre está dando un juegazo, normalmente soy de los que le tiró mucho a eric pero hoy está dando un partidazo partidazo de eric aguirre nooo, no tendrías que acomodar padre cabrón se la quitó su compañero ¡vámonos! les dije que está jugando de la chingada Maxime lo mejor que le pueda pasar a Rayos es que ya se te refina este tiempo porque están sufriendo, están sufriendo no es de que estén llegando y no están parando todas sino que la presión se siente cuando están tocando en el avión ¿ahí está verde? ¡sí! ¡sí! ¡más canales, 10 canales! ¡bien! ¡bien, bien, 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 banda! listos para el segundo tiempo van a Monterrey ganando 2 por 1 golazos de Brandon Basquets 2-2 también un golazo de San Luis vamos a ver como le va a darles en la segunda mitad pero bueno, Rayos ganando al minuto 45 ¡vámonos! ¡j囉慢慢, vómanos! ¡sí! ¡bien! ¡grosotros! ¡¡ya saquen a Maxime! ¡¡ya saquen a Maxime! no entiendo porque está jugando Maxime está jugando horrible este partido horrible Ey, no comprometan la bola, reviente ya, güey. Sí, vámonos. Ya también le pasó así, güey. Hay que comprometer la pelota. Toma, mis gobeas. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Ay, qué golazo! Puto iPhone, puto iPhone. No se guardó, no se vio bien la puta grabación. Pero 3-1, Monterrey, golazo de Sergio Canales. Ya lo pudieron ver en la reproducción de las pantallas. Monterrey, minutos de 1-7. 3-1 a la 3-1. ¡Acho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es malo! ¡No! ¡Bien! 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 Ya viene San Luis, ¿se fue? ¡Ese balón se fue! ¡Ese balón se había ido! ¡Ay, muy bien! ¡Ya viene San Luis! ¡No entro! ¡Ya! ¡Abre! ¡Sí! ¡Ya! De faltita, de faltita, lo veas, se está ganando ya una tarjeta, ¿eh? El Atlético de San Luis en esta segunda mitad ha generado prácticamente nada, muy pero muy bien la defensa de Rayados. Todos han estado súper bien en ese segundo tiempo, la verdad, no han hecho nada los de San Luis y se me hace bastante raro porque el San Luis juega súper 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 bien. Hoy, hoy, callados, rubí, picó. Eso me siga bien San Luis. Y se viene Jordi Cortizo, supongo que por canales, que yo lo veo súper cansado. Pero bueno... Pero bueno... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Qué jugadoras se aventaron! ¡Lo que se perdió Cortizo! ¡Lo que se perdió Cortizo! ¡Y qué buena barrida! Falta del San Luis ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bonderé! 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 Para mí personalmente Máximo eso es como 85 minutos vea gratis y Omarco ya se debería llevar por ahí una tarjeta maría porque hizo muchas faltas ¡Vamos! ¡Vamos que la otra es una wey! ¿Pan qué lado del dedo? ¡Arriba! ¡Sí! ¡Le están metiendo todo el brazo wey! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón yo daría toda mi vida por ser campeón o sea ¡Arriba! ¡Eso es de la escuela! ¡Eso es de la escuela! ¡Eso es de parte! O aro zum sorting ¡Ы quieren ir aáchar! ¡Sí! ¡De la escuela! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!